Simplemente diría una cosa, sobre la forma de proceder de Pablo Iglesias es obvio que no hay que añadir nada. Ahora, para la gente que nos pueda ver y que pueda pensar que el Partido Socialista pacta con gente normal, el Partido Socialista está totalmente al corriente de esto. Una de esas personas que ha mencionado Alfredo Perdiguero, periodista de interview, que estaba al corriente, ¿saben quién era? Un señor llamado Pozas. ¿Saben quién era Pozas? Una persona que lo tenía en prensa de Moncloa, Pedro Sánchez. ¿Estaba o no estaba al corriente de todo lo que ocurría ahí? ¿Estaba o no estaba al corriente? ¿O es que le ocultaba información a su propio jefe? Eso no se lo cree absolutamente nadie. Bueno, dicho eso, una persona que es capaz de inventarse una acusación contra un periodista, solamente les dejo ahí la pregunta, para que ustedes la mastiquen, y a todas las personas que le digan que son partidos normales, se la trasladan. Una persona que es capaz de inventarse contra un medio crítico una acusación, ¿va a ser o va a tener muchas dudas en inventarse cualquier cosa contra cualquier persona que desafíe su dictadura? Piénsenlo, piénsenlo. En Venezuela hubo gente que dudó, ¿vale? Leopoldo López estuvo en prisión porque se le acusó falsamente de montar un golpe de Estado. ¿Les suena? La acusación falsa es lo más fácil si controlas los instrumentos del Estado. Piénsenlo. Y cuando les diga a alguien, no, no, el Partido Socialista es un partido muy majo, pacta con gente muy normal. Repítanle esta pregunta. ¿Alguien que es capaz de inventarse acusaciones falsas para acabar con un periódico crítico, ¿se lo pensará para acabar con cualquiera que desafíe su poder? Pues no. La respuesta es no.